De mujer a mujer hablaron de la terapia de pareja que la ex primera dama vivió junto a su esposo Barack Obama. Las memorias de la ex primera dama salieron a la venta el 13 de noviembre. La ex primera dama habló con la flaca sobre Becoming, su libro, titulado Mi Historia, en español. Durante la entrevista Lily le expresó a Michelle su agradecimiento por haber plasmado en el libro los problemas que atravesó durante su matrimonio, con el presidente número 44 de los Estados Unidos, Barack Obama, en su relato cuenta que junto a Barack tuvieron que recibir terapia de parejas. Nos ayudó a crecer, amo a mi esposo, pero el matrimonio es difícil. ¿Cuál es el secreto? Le preguntó Lily. Nos gustamos. Me casé con un hombre que respeta a una mujer poderosa. Funciona porque hay igualdad, narró Michelle. Lily también le pidió a la hora también escritora que le contara a su público cómo había conocido a su esposo. Michelle contó que se conocieron el bufete de abogados en el que trabajaban, y explicó que aunque le gustaba ella quería presentárselo a algunas de sus amigas, porque no le parecía profesional tener una relación amorosa con un compañero de trabajo. Pero él no estuvo de acuerdo con su razonamiento y al final terminó convenciéndola para que salieran juntos. A continuación les compartimos más de la conversación de la Estefan con Michelle Obama. ¡Gracias!